Que se terminen esos robos. Y para evitar mayores problemas, ese desembarrase es legal, no es correcto tener disfotopias, ¿verdad? Y... esto puede dar inicio a un sistema que les cita, ¿verdad? Meter en la urna cualquier cosa y luego ya comienzan con las boletas legales a circular, ¿verdad? Yo creo que siempre los miembros de META... ¿Quién pedido eso? ¿Este señor? Los miembros de META siempre tienen la obligación de... Yo creo que te va a contar todo. Es difícil porque siempre va a haber diferencias. Va a haber siempre diferencias. La diferencia se rompe antes de ver quiénes son los candidatos. No sé qué intención tienen. No sé. No, ninguna escribe. ¿Y quién te dio eso? Acá dice la señora que está acá. Este es un delito. Un delito. Acá hay varias personas que observaron, ¿verdad? Para que él tenía... No puedo votar. No puedo. No hacer detenido. No hicieron votos. Yo no puedo, si es porque el titular... Voy a esperar para hablar con él. No, yo no puedo, si es porque el titular... No, yo no puedo, si es porque no vote. Yo voy a esperar que no vote. Yo voy a esperar que no vote. ¿Y cómo voy a esperar que no vote? No, yo no traje ni un documento que... Para el niño, para enseñarle a nadie nada de... Para que voten. ¿Para que voten? ¿Puede estar prohibido? ¿Puede estar prohibido? Solamente acá los boletines... ¿Ese es lo que llaman? ¿Ese es de copia? ¿Ese es de copia? ¿Ese es de copia? ¿Ese es delito, señor? Claro que sí, es delito. Es delito. Es como la célula falsa. Y voté con el corazón. Como para que este país por lo menos tenga un buen vivir. Ay, espero que sea para bien. Y con la esperanza de que sea un gobierno mejor. Señor Fernando Lugo que sea presidente. Que el Colorado termine. Ay, quiero un país mejor y transparente. ¿Qué esperas? ¿Qué esperanzas tienes? El cambio. ¿Y tu otro? ¿Qué esperas que salga de eso? Con énfasis de que salgamos todo adelante y que se cambie el país. Y... Cambios. Cambios. Y que haya mucho trabajo. Algo mejor de lo que estamos teniendo. Que se terminen esos robos. Esos robos. Que se terminen.